Disfrutá de una nueva edición del Festival de Cine Nacional Una Mirada Mayor, del 16 al 19 de mayo. Las películas argentinas más destacadas de los últimos años se muestran en la pantalla del Teatro Municipal La Comedia. Entrada gratuita para adultas y adultos mayores. Consultá la programación completa en www.rosario.gov.ar barra cultura. Cultura pública para todo público. Auspician, Gobierno de Santa Fe, Inca. Organiza, Municipalidad Rosario.